hola de los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre siempre con la gorrita usted me gusta ir con la gorrita en fin tercero he cogido un tercero un tercero aunque no lo creáis estoy hiper contento mucho iréis es un fracaso lo que es un fracaso yo lo he dicho y lo diré yo no mira un éxito de mi canal es que yo siempre digo la verdad tanto para buena como para malo yo está yo tengo los paros dejado completamente dejar dejado de las manos de dios y demasiado bien que están o lo digo de verdad porque a mí me mira me gusta decir yo aunque no que esté contento yo estoy contento por los de nitro que uno de mis grandes amigos y yo tenía la ilusión de querer ganar o creerme o lo juro por la vida de mis dos niños que lo demás quiero de mi vida que me estaba viendo lo sabe que es verdad si le vale de algo es esa a mi amigo le ha pagado la inscripción le traigo los palitos porque no tengo ilusión ninguna eso así creerme porque no tengo ilusión pues os lo voy a explicar por qué obvio contó un poquito el que me conoce bien sabe que me mudaré este año tres veces tres veces de casa he pasado de mi novia a mi casa propia y de mi casa propia otra vez mi hogar con mi hijo vale que lo separe tres mudanzas en un año la tienda nueva la tienda ha pasado de ser una tienda buena a la número uno de españa o a la número uno aunque ustedes no lo creáis ustedes cuando tú consumas un producto de mitología estás pasando por mí por cojones yo llevo aquí en italia de representaciones cogiendo viendo fábrica porque porque quiero abaratar costos para abararte lo tic para que obviamente me criticaran que papá 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 intento prosperar no voy a decir quién es pero es un alto cargo de la secretaría de españa también estoy liado con la organización de los eventos para el año que viene que ya lo anunciaré la asociación mitológica he hecho el aviario nuevo en la aula no están como tienen que estar me ha pasado muchas cosas no me esperaba nada aunque no lo crean aunque no lo crean estoy contento pero lo peor de esto no es lo que os estoy contando un rey no 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 modifico yo trabajo de luna domingo todos los días pero de solas o en más ustedes está en italia estoy en italia trabajando creerme que estoy trabajando por ustedes ya enseñaré todas las nuevas marcas las nuevas cosas queda pillado eso por ahí pero lo muy importante es que he tenido una depresión como un puto caballo por la salud de mi hijo creerme que al final no tiene nada pero lo he estado francamente mal estuve por eso vendí la jaula y gracias al apoyo de mi amigo por ejemplo de felio hormedilla de nitro hoy lo voy a decir aquí también abiertamente de franc de pineta sobre todo también franc de pineta que lo voy a aumentar que el representante de pineta es que francisco car maestres que me competen en mi proveedor y mi amigo la sopa mil las tres cosas no lo de cual esto lo otro y ellos saben lo que pasa mío esos demás hundió el mundo el mundo decirte que tu hijo tiene una enfermedad grave que no estamos hablando para mí es grave para mí obviamente no no y al final de decirte que no que no pasa pero usted lo he pasado canuta en este año lo he pasado canuta canuta es mal y mal y mal y mal y mal y mal y más de falta este viaje para con proveedores que un poquito sólo pensar y lo necesitaba psicológicamente este tercer primer ha venido al cara no pensaba ganar nada en unos paros porque lo tengo dejado no lo he lavado en condiciones el el pimenta lo saca últimas horas la instalación es una puta mierda no le dedica el tiempo que le tenía que dedicar a los paros yo lo digo por experiencia propia si no puede no lo haga yo que no pudiera es que me ha venido muy largo y no lo para al contrario los padres cuando estaban los padres para mí a aislarme 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 yo me hilo los paros respiro no pienso en nada no como llamada para obtener aviario porque estoy relajado me gusta cría pájaros pero para concurso y para ganar tiene que tener paro bueno y dedicarle tiempo y es lo que yo esto me venió bajo no estoy ilusionado no voy a mentir por ejemplo la nueva gama cuando llegó mi aviario nuevo por lo veo y ya me da algo pero yo este año es para mí es un año malo ya está para que obviamente el resultado para mí importa una mierda que gano que no os lo digo de verdad para mí yo no me esperaba ganar nada es más todo mi verdadero amigo de verdad sabe que yo no venía a ganar nada yo ven ningún equipo por trabajo creerme porque ustedes de este está loco llevo a los paro de hombre loco cuando ustedes llegan a vuestra marca ya veréis web nuevas marcas que he cogido yo como representante de españa y portugués poquito a poco para ofreceros los mejores productos la mejor tienda que obviamente tenemos que ahí te ponemos ahora todo se puede mejorar pero lo intento saben que el que me quita y que me importa una mierda empezando por ahí y me da exactamente igual yo estoy hiper contento porque con un tercero que no pensaba coger nada coger nada y estoy contentísimo contento soy positivo y ya está y este año no es mi año ya está ya el año que viene será otro tendré más gano lo de mi niño me ha venido muy muy largo la verdad darle aquí un beso muy grande porque este vídeo lo que envía a laura que es mi mujer en mi pared en la madre mis niños que las quiero del corazón de corazón la quiero de corazón que muchas gracias por darme la oportunidad de volver a la casa de estatus y gracias porque mi niño no tengo nada que para mí es lo más importante creerme que mi niño no tenga nada es grande tío que a mí el concurso para le importa una mierda pero lo de mí y me ha venido muy largo te os vale de largo un saludo